Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Bienvenidos sean a esta transmisión en canal Toltecayot Anáhuac Toltecayot Asociación Civil Presenta Semana Huaconidad en la Diversidad Iniciamos nuestra cuarta semana con la cultura de los mixtecas Vamos a verla durante estas cinco sesiones Semana Huaconidad en la Diversidad Así que vámonos de lleno con nuestra presentación Que es Creative Commons Con fines de difusión cultural Y pues bueno, vamos a ubicarnos que es la cultura de los mixtecas Como hemos tenido oportunidad de repasar, de conocer esta tabla de medición de tiempo De la cultura, las culturas en Anáhuac o en Mesoamérica Anáhuac como concepto, como nación, como entidad cultural Tiene estas tablas de cargadores Los investigadores occidentales tienen esta otra Con esta clasificación, ¿no? Que pues bueno, es impuesta Que es en función de consenso Y pues al no conocer estos investigadores Este calendario Anáhuaca Se pierde en toda esta dimensión de integración cultural Que tienen todas nuestras culturas en Anáhuac ¿Dónde podemos ubicar a la cultura de los mixtecas? Bueno, ellos son tan antiguos como los olmecas De hecho hay ocupación en estos territorios de la mixteca Que vamos a ver ahorita qué es Desde hace más de 10.000 años Entonces, es una cultura, es una región olvidada Fragmentada, dividida, marginada Y también lo es la representación de su gran cultura Una cultura maravillosa Que también es compleja El término mixteca Queda corto con la gran dimensión La gran civilización Y la importancia de esta zona Donde se suele ubicar por lo regular A esta cultura mixteca Pues es en el periodo postclásico Donde tuvo su mayor auge Pero fue de manera continua Desde los inicios Y anterior a este periodo histórico Ya había ocupación indígena En esta zona mixteca Entonces, pues vamos a hacer Un recorrido Ubicamos que es en este espacio Que vemos a continuación En su pantalla Este es Anahuac Y en esta zona Es donde se ubica la región mixteca Que comprende ahora Estados de Oaxaca Vamos a hacer un recorrido Para ubicarnos en este En este sitio tan importante Que es parte de De esta gran De esta gran herencia Este es Anahuac Nick Anahuac La zona de Influencia Vamos a hacer Comentarios al Al respecto Ubicamos ciudad Ciudad de México Toda esta Aquí vemos Pico de Orizaba Los grandes cumbres Toda esta es la región Mixteca Porque se las Pongo en este En este espacio Vamos a ver Nuestra última sesión Durante este programa Va a ser relativa A la cultura De los Olmecas La zona nuclear Olmeca Está aquí Los mixtecas Están acá Muy cerca Muy cerca Muy Muy en estrecha conexión De hecho también hay Ocupación En territorios mixtecas De lo que son Olmecas En esta clasificación Aquí pues podemos ver Esta condición De las circunstancias Más cercanas Acá están los Itzaes Los mayas Los huastecas Más al norte Y las culturas En altiplano También Vamos a Identificar Elementos Importantes De referencia En este espacio En este Zoom Podemos Ubicar Lo que es El Popocatépetl Y también El Istazíhuatl Como Referencia En este En este espacio Para entrar Acá El Istazíhuatl Popocatépetl Puebla Y por ahí está Hueco Tzingo Pero acá Empieza Esta región De Tehuacán Que también No es importante La mixteca Comprende Territorios De los estados De Puebla Acá al norte Pero también Territorios De lo que ahora Es Oaxaca Vemos que está Muy Bueno Relativamente Cerca Entonces Todo este territorio Este es el que Ha estado Ocupado Pero acá También Todavía se puede Apreciar Desde los puntos En que todavía Hay por la Circunstancias Geográficas El pulmón Es verde Y lugares Muy recónditos Difíciles De acceder Hasta inclusive Estas zonas En el sur Muy al sur Ya con el Océano Pacífico Vamos a ver Por qué es Mixteca Baja Y también Por qué Es Mixteca Mixteca Alta Para ver Estos sitios Estos sitios Sagrados ¿No? Vamos a ver Un extensísimo Territorio Vamos a ver Las condiciones Geográficas ¿No? Con esos lomerillos Los ríos Los peñascos Las montañas Entonces Este es El territorio De los Mixtecas Amplísimo Lleno de contrastes Vamos a ver Esta franja ¿No? Que Integra Clima Árido En condiciones Fuertes Pero acá Estas Montañas Cubiertas De bosque Lluvioso ¿No? Y hacia la costa Donde permanece Estas Estas Características De De Constantes De una montaña A otra Hay variantes Y también Variaciones De clima Que van Desde Los 40 grados Celsius Hasta los Menos 3 En fin México ¿No? Es territorio De contrastes Como es la Mixteca En su corazón Así que Teniendo Esta Contextualización Nos vamos a seguir Con esta Línea Mixteca ¿No? Vamos a definir ¿Qué es Mixteca? La región Mixteca ¿Por qué escriben con X? Bueno, esa es la Escritura del Náhuatl Españolizado Impuesto Colonialmente Este no respeta El sonido Y todavía hay gente Que pregunta Que por qué Se debe usar Esta Esta escritura Como Mixteca Pues es como el caso De mismo México Este país Está mal Desde su nombre Porque no se respeta El sonido originario Hay Para los Estadounidenses Pero dicen México O México México Y es México El nombre originario Entonces Dice Ahí estamos mal Porque no se respeta Y también pasa lo mismo Con los Mixtecas Ya no sabes si es Mixteca Mixteca O Mixteca O sea Es Una aberración ¿No? Pero bueno Vamos a ver Cuál es este origen Y por qué también Mixteca Es un nombre Que impone Y también Echa de lado Toda la gran historia De estos De estos pueblos La región Mixteca Se encuentra En la mayor parte Del estado de Oaxaca Así como los estados De puebla Y Guerrero Inclusive Se divide en alta Y baja Mixteca Los mixtecos Como es el nombre Correcto Se llamaban a sí mismos En su lengua Nusabi Nusabi O sea Así le vamos a A llamar Nada más que Con estas Con estas circunstancias De desinformación Si ponemos Nusabi Se va a costar trabajo De hecho Muy pocos Sabrían Que es Las culturas Mixtecas ¿No? Algo así En los anuncios De presentación Del programa Podemos Identificar Por ejemplo Tenec Es el nombre De los huastecos Que lo veremos En siguiente En siguiente En misiones Pero bueno Los mixtecas Que ahora sabemos Que llaman Nusabi Significa El pueblo De la lluvia Es un nombre Mixteco Que viene Del náhuatl Mixtlan O lugar De las nubes ¿No? Recuerden Ese mish Como el mishkoatl Que es nubes Y tlams El lugar De En el idioma Pertenece Al grupo Otomange Tronco Sabiza Familia Mixtec Otomange Bueno es que Tiene relación Con este Otomí ¿No? También Eh Es un fenómeno Interesantísimo Que sucede Con el mixteco Que todavía Tiene Hablantes ¿No? Y es una Obra De resistencia Cultural Que se Haya hecho Así Sin embargo El nombre Que ellos Tienen Mixtecas Es Náhuatl ¿No? Este está En su propia Lengua Así que Por respeto Por dignidad Vamos a llamarles Nusabi ¿No? Que ese es Su nombre Teniendo esto Bajo Esta Definición A estos Pueblos De la lluvia Entonces Vemos esta Circunstancia De mapa ¿No? Ese territorio Donde podemos Identificar En este En esta Disposición Los puntitos Que vemos Son Ocupaciones Del periodo Postclásico Donde es más Común Ubicar O encontrar A Los vestigios De estos Mixtecas ¿No? Aunque Recordemos También tienen Ocupación Muy Muy Antigua Desde los Orígenes De lo que Sería La Civilización La Culturización Del territorio De Anáhuac No nada más Los Olmecas Fueron esta Civilización Madre ¿No? De hecho Parece ser Que la cultura Anahuaca O sea Como hay estos Mitos De que los Mayas Fueron los Creadores Del cero Lo cual es Totalmente Falso ¿Por qué? Porque los Olmecas Y de hecho También Mixtecas Ya usaban El sistema De barras Puntos Y ceros Antes Que los Mayas Aunque También Ha habido Descubrimientos Que tienden A A decirnos Que esta Cultura Anahuaca Esta cultura Madre Floreció En el territorio Con las Distintas Culturas Tanto Con los Olmecas Tanto Con los Mixtecas Con la Cultura Tenex Como las Culturas De los Itzaes Así Itzaes Refiero A los Antiguos Mayas Que ese era el nombre Que tenían También el Maya Como lo veremos En las siguientes Emisiones Es un nombre Impuesto También es de lo más Reciente Aunque Que vamos a ver Su otra Concepción En fin Ubicamos Estos Espacios En este Mapa Como una Referencia Ha habido Mucho Olvido Mucho Desinterés En esta Zona Que de gran Importancia Y esto es lo que Tiende a Ubicarse Recordamos Escuchamos También La Mixteca Ocupa Puebla Oaxaca Guerrero En Guerrero También Hay Ocupación Olmeca También En zonas Del norte De Oaxaca Y hay cantidad De pueblos Este Que engloban En esas Culturas De Oaxaca Mientras De ellos Están en la Cultura De los De los Mijes También Que Igual En su Lengua Son Habitantes De las Nubes O sea Son Distintos Pueblos Que integran A los Mixteca Sucede En el mismo Caso Que con Los Chichimecas Póngan Un nombre Y Sabientan A todos Los que Estén Ahí Total Ola De salvajes Este Nadie Les hace Caso Porque Se suben Ahí A Como Decían Como Como es Tristemente Dicho Que es Un cerro Bajado Del Cerro Atamborazos Eso A que Remite A que La gente Tuvo Que Dejar Su Ciudad De sus Poblaciones Por Las Masacres Las Matanzas El Genocidio La Presecución Que hizo Cultural Política Económicamente La Colonia Con Los Aliados En Estos Territorios Por eso Esta Gente Encontró Pues Pudo Sobrevivir En Las Zonas Más Recónditas Más Alejadas De Estos Lugares Entonces Aquí Vemos Una Línea Ahora Una Línea De Puntos Que Nos Muestran Estos Estos Sitios Para Continuar Ahorita Ubicamos Por ejemplo Hay Distintas Varias